Hola que tal amigos, tenía ya un montón de tiempo que no subía un avance y es que la verdad he estado súper súper ocupado pero al parecer ya tengo un poco de tiempo libre, así que quise mostrarles el avance que ha habido en los frutos, las maduraciones y sobre todo cómo se ve cada uno de los frutos de las plantas, así que acompáñenos Y bien, como en ocasiones anteriores vamos a comenzar con esta cruza de pimienta de Neide con Sempot Dugla del cual tenemos un par de ejemplares nada más y obtuvimos un par de fenotipos bastante notorios el primero lo podemos observar de esta manera, bastante liso, un color moradito y que se está volviendo ligeramente durazno obviamente en forma de avance la madurez del fruto esto va a cambiar a completamente de color durazno mientras que de este otro lado, el segundo fenotipo, observamos un fruto menos liso es decir, tiene una piel un poquito más arrugadita, se ve más parecido al Sempot Dugla mientras que este otro fenotipo se parece más a la pimienta de Neide entonces estas son las principales diferencias que podemos notar y es por eso que solemos sembrar varias semillas para obtener diferentes fenotipos y así seleccionar el que más nos guste en este caso el gusto personal sería este fenotipo de aquí ya que es el que se ve todavía un poquito más agresivo a comparación de este de acá aunque todavía tenemos que probarlos para ver quién heredó el picor y no nada más la vista pasamos con el infame Carolina Reaper Chocolate ya que realmente sí se ve muy 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 picoso le llamo infame básicamente porque las versiones chocolate de cualquier cepa han adquirido la fama de ser todavía más picantes de lo común y sobre todo dolorosas ya que el picor ya es lo de menos en este grado ya que cuando estamos probando una de estas cepas dejamos siquiera de apreciar el dolor en la lengua y se pasa a otros sentidos como nublar la vista tapar los oídos, el dolor de mandíbula entre otros síntomas dolorosos por acá tenemos otra belleza que es la cruza de Reaper con Moruga podemos observar que la piel de este es completamente arrugada se ve tal cual como en las fotos del sitio donde compramos las semillas y al parecer solamente tiene este fruto por ahora todavía no vemos más frutos ya que el frío no nos ha ayudado a coger las flores pero bueno, nos damos más que por bien servidos con un ejemplar tan bonito como es este de aquí por acá tenemos un pequeño ejemplar de Zing esta cruza tan particular que promete ser incluso más picante que el Carolina Reaper pues por el tamaño no lo dudo simplemente no se ve tan amenazante la forma del fruto sí se ve que es de un fruto bastante bastante picoso yo creía que los frutos iban a ser más grandes por el momento solamente tenemos este en la mata y un par más desarrollándose por ahí así que tendremos que esperar a su expresión final para ver si este es el tamaño de la cepa en específico o simplemente es un fruto que no se desarrolló completamente de este lado tenemos otro ejemplar de la cruza de Reaper con Moruga el cual hasta ahora tiene un par de frutos cuajados por ahí no he visto más en la planta pero vemos que tienen la característica forma de la anterior que vimos y es que se ven muy muy parecidos este fenotipo sí es mucho más homogéneo a comparación de la cruza de la pimienta de Neide ya que vemos que entre ambas plantas a pesar de no ser la misma se parecen muchísimo a los frutos y se ven igual de mortales y bien amigos a ver sucedió algo con esta cepa de aquí en teoría esta es una cruza de Seven Pot Bubble Gum con Moruga pero la verdad es que yo compré unas semillas de Jace Ghost Peach y la verdad es que se parecen mucho más a esas semillas que a la cruza que dice ser y no creo haber revuelto las semillas a menos que de verdad no haya puesto nada de atención porque estoy casi seguro que lo hice muy cuidadosamente entonces tendremos que esperar a ver si este fruto madura por completo hasta el cáliz del color correspondiente del fruto o si solamente madura a color durazno que eso ya nos dará más con la respuesta certera de que no es la cruza de Moruga con Seven Pot Bubble Gum por acá tenemos otro fenotipo de el Chocolate Reaper o del Carolina Reaper Chocolate el cual me gustó mucho mucho más que los anteriores se ve mucho más agresivo y más parecido a un Carolina Reaper vemos que ya tiene algunos frutos aquí tiene un par más pequeñitos pero por lo menos lo que nos dice el más grande es que va a estar mortal vean nada más cómo se ve la piel de este fruto es increíble tal cual, tal cual como en las fotos de este lado tenemos a otro gigante a otro titán muy, muy, muy famoso del cultivo y es nada más y nada menos que el Dragon's Bread o aliento de dragón que se volvió muy popular hace un par de años prometiendo ser mucho más picante que el Carolina Reaper aunque como les llegué a comentar en un top que hicimos de las variedades más picantes del mundo tengo mis reservas para acreditar eso pero por lo pronto solamente tenemos un fruto así que tendríamos que probarlo para ver si realmente pica o duele más que un Carolina Reaper y por último pero no menos importante tenemos el último ejemplar de Carolina Reaper chocolate el cual nos muestra frutos ya a punto de terminar de madurar mientras que otros ya están un poquito más maduros en este caso ninguno está todavía listo para la preservación de la semilla y podemos observar que la piel no es tan arrugada como el fenotipo anterior que notamos ni tampoco tiene ninguna especie de colita como la primera planta que vimos por lo cual yo creo que este fenotipo no será ganador ni keeper de nosotros para continuar con su cultivo en las siguientes temporadas pero aún así fue interesante verla crecer y bien amigos a grandes rasgos así es como van las plantas las condiciones no han sido las ideales gracias a los huracanes que han estado afectando últimamente a las condiciones climáticas y pues la lluvia y el frío no se han hecho esperar las hemos estado cuidando lo más que podemos por lo cual todavía tienen un color bastante bonito siguen creciendo y desarrollando frutos pero realmente sí ha habido estragos por la temperatura cualquier duda, comentario y sugerencia me la pueden hacer aquí abajo o en cualquiera de las redes sociales nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!